Por supuesto que el diálogo es fundamental y tenemos que fomentarlo y buscarlo en los espacios en donde está habiendo una interacción y señalamientos y acciones cotidianas y fuertes que precisan las violencias, el sexismo y demás. Así como las masculinidades de pronto pueden resultar un tema profundamente incómodo en algunos espacios con algunas personas e incluso de pronto uno como mujer puede preguntarse y qué entendemos por las masculinidades emergentes, me parece que el tema de los feminismos sigue siendo política y éticamente una propuesta profundamente incómoda. Y en esa perspectiva yo no diría que hay carreras antifeministas, yo diría que hay carreras profundamente misóginas. Pero recordar que los hombres estamos en crisis y estamos confundidos. Cuando los hombres estamos en crisis y confundidos no escuchamos. Entonces esto dificulta el diálogo. Los hombres no queremos escuchar porque además nos sentimos señalados y sentimos, como bien plantean, el miedo de estar funados o de salir funados o aparecer tal cual en el tendedero, no sé. Estamos más preocupados por salir señalados que revisarme o interpelarme en qué tanto puedo ser parte de la solución. Gracias por ver el video.